Y desde la capital fuera, para todos ustedes, sus amigos de Sol Latino, de Cualecuá Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Hey, 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 ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar, como se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! ¡Muere gusano, muere! Musano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano muere Gracias por ver el video.